¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, sean todos bienvenidos a un nuevo video Y señoras y señores, en este video, bueno, antes que nada quiero aclararles, antes de dejarles el video de fondo Que estoy, o mejor dicho, voy a sortear si es que este video llega a 150 likes 150 likes, yo sé que podemos llegar Si este video llega a 150 likes, voy a estar sorteando 20 sobres de Fortnite, señores y señores, de las cartas de Fortnite Como ven, son 20 sobres, ahí está, este mazo gigante de sobres, señoras y señores Así son los sobres, enfócate, enfócate, enfócate Voy a estar sorteando todo este mazo de sobres, señoras y señores Así que bueno, a darle me gusta a este video Que estarán viendo una partidita de algo o no, de no sé qué Porque esto lo estoy grabando sin antes haber grabado lo que voy a subir Así que bueno, saluden a León que está acá Y bueno, no lo ven, así que lo dejo en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!